Pero nos vamos a otra función y es que ya se nos actualiza otra vez o próximamente se nos va a actualizar el iPhone 14. El iPhone 14, es que este iPhone cuando salió hace unas pocas semanas trajo, traía unas buenas cosas que viene conquistando. Yo siempre digo conquistando porque yo sé que las novedades y las nuevas móviles que vienen saliendo es que iPhone 14 trae el Dynamite Island, que es una barrita en la parte superior, Natalie, donde pueden utilizar dos, digamos, están en dos aplicaciones y ninguna de ellas se sale. Entonces es una novedad que a mí me encanta porque nosotras que trabajamos en redes sociales estamos utilizando más de tres cosas y a veces se elimina una. Entonces esta función de iPhone viene con una nueva novedad porque trae también ya está la versión 16.1, 16.3 que va a ir, entonces con novedades muy buenas. Me parece bastante interesante utilizar dos aplicaciones o dos funcionalidades que trae el teléfono celular al mismo tiempo porque vos les decía, nosotras necesitamos utilizar esas mismas dos funciones y me parece bastante interesante y bastante innovador. Nosotras la semana pasada, creo que fue así ya más de 15 días, Nayir, que les trajimos las nuevas funciones que trae lo que es el software del iPhone 16 y me parece bastante útil. Detrás de cámara, Álvaro Rivas nos contaba de que ya puede quitarle el fondo a las fotos. Esta función que trae el iPhone 16 me parece bastante interesante porque me contaba que tomó una foto tamaño carnet de una persona, le quitó el fondo y ya la persona ya le imprimió la foto y me parece, ya no tienes que ir a un lugar que toma fotos. Y aparte de eso, las novedades son súper bien, ahí les dejamos en encuesta las redes sociales de que si querían que traiéramos las novedades del iPhone 14 con la versión 16 y es que también una de las cosas que a mí me encanta es que vos tomas fotos y podés recortar solo el objeto o la persona y así tenés una mejor dinámico en tu historia o lo que vayas haciendo. ¡Suscríbete al canal!